El tiro libre Pretendido por el Real Madrid de Mourinho Crisito Corta de Efraín Juárez Enoja Marquisio, que no le jugaron bien la pelota Es de Giovanni dos Santos Giovanni Se frena Gio Pelota larga, viene, gol 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 De México, golazo de Carlos Vela Con la derecha apareció como una flecha en el área Que buen pase de Giovanni Y esta definición para Vela, por fin El gol lo hizo Carlos Vela En el momento justo a una semana del Mundial Gana el tribuno a cero Se juntaron los campeones del mundo sub-17 Como en aquella tarde noche de Lima Carlos Vela y Giovanni dos Santos Giovanni que tenía que ser Paúl Aguilar Castro lo buscaba Cuauhtémoc Primero el venado Alberto Medina No encuentra la pelota La tiene, la cuida, la toca Bien el equipo mexicano Nadie espera Cuauhtémoc que buena pelota El venado viene, viene Viene, 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 viene Gol 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 De México De México un golazo de Alberto Medina El venado a pase de Cuauhtémoc Habilitado, domina en el área Y define a lo grande México le va a ganar a Italia Para cerrar su preparación A una semana del debut mundialista A los 38 minutos La sapiencia, la experiencia, la claridad El toque fino y rápido Cuauhtémoc Blanco Habilitando al venado Alberto Medina Que sale centellante Y habilitado por ese costado derecho La baja penitas con la frente Para acomodarse a la pelota Y mandarla a guardar El 2 a 0 para México El sexto de Medina con la camiseta de México Y ojo Andrés Los cuatro últimos en esta última recta de preparación El capitán Salvatore Bochetti A la cancha para jugar los últimos dos minutos Más lo que reponga el árbitro Guagliarila para poner esta pelota al área Buscando ahí a Cuinta El remate Pega en el palo A ver quién la mete Gol 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 De Italia La metió Bonucci Antes le habían hecho penal Le cuento a Cuinta Lo habían agarrado de la camiseta Cuando fue a buscar de cabeza Quedó golpeado el venado Alberto Medina Y otra vez De un córner Pero mire cuánto A primero un poste Después intenta rematar Sin posibilidad de Pazzini Y termina Bonucci El de Viterbo Marcando El gol que deja con vida A dos del final A la selección italiana A dos a uno el marcador Y otra vez de un balón detenido Y otra vez de un tiro de esquina Y otra vez con una posibilidad en el área Con tantas carambolas Andrés Y en el último El remate de Bonucci Cuando Medina chocaba Justamente quedaba sentido Con el poste izquierdo del Conejo Así pero La versatilidad de Ricardo Osorio Ahora jugando de cuatro Ahora no falta a Cuauhtémoc Pero le metió un codazo blanco Y lo van a amonestar correcto Esto no puede ocurrir en la Copa del Mundo Pierde los papeles Con Bonucci Le mete un codazo Tiro libre para Italia Que se tiene que apurar Un minuto No se paran del final del partido Ya se la juegan a Marquisio Crisito La pone muy larga y mal Salcido Torrado que la regala Y le da acaso una más A la selección italiana 40 segundos Buffon Es el que lanza el balón al área Y a Paria Y a Cuinta El cabezazo de Héctor Moreno Afuera Tiro de esquina Y es la última Guagliarela Y en el centro la cabeza De Cuauhtémoc Blanco El remate descompuesto Desde afuera Desde el arco Sacará el conejo Pérez Aquí está el vasco Aquí está el vasco Esta noche habla en titulares Y más Y más Le pega el cone El árbitro Dice Que no hay tiempo Para más Ha ganado La selección mexicana En su partido Despedida De la preparación europea Y le ha ganado Nada más y nada menos Que al campeón del mundo Por dos goles a uno Nosotros con este partido Cerramos el largo ciclo De cuatro años De rumbo a la De cuatro años